Encuentran a la tribu más aislada del mundo y sucede esto. Las imágenes que estás viendo son inéditas. En ellas se pueden ver integrantes de la tribu más aislada del mundo. Esa tribu no contactada, llamada Mashkopiro, estaba en el río Las Piedras, al sureste de Perú. Esta comunidad indígena es la tribu aislada más numerosa del mundo. Pero lo que llama la atención es por qué estaban ahí. Y aquí entra lo perturbador. Y es que esta comunidad que se calcula está integrada por 750 personas y que es nómada y habita en el sureste de Perú. Parece que tiene una resistencia total a cualquier contacto con el mundo moderno. Ellos se hicieron famosos en 2011 cuando atacaron con flechas a un grupo de turistas que pasaban por el lugar. Y en ese mismo también se hicieron famosos por haber desvivido a un comunero llamado Nicolás. Con eso te das cuenta que ellos no quieren ningún contacto con el mundo moderno ni con otros seres humanos. Y es aquí cuando tú te has de preguntar, ¿Entonces por qué salieron? Bueno, porque según especialistas están a punto de cruzarse con un grupo de taladores. Y si se cruce, todo podría terminar mal. Muy mal. Una tragedia como nunca se ha visto. Algunos temen porque los taladores podrían transmitirle enfermedades que acabarían con la tribu completa. La cual siempre ha estado aislada y no tiene medicina moderna. Y tampoco tiene la protección natural del cuerpo por haber convivido con esas enfermedades. Pero también de que hay un enfrentamiento tal cual entre la tribu y los trabajadores que van a explotar la madera y los hidrocarburos de la región. Es por eso que piden a las autoridades que hagan algo. Incluso que prohíban a los taladores y a los trabajadores estar en esa zona. Esto por el bien de ellos y de la tribu. Ahora te pregunto, ¿Tú qué opinas sobre esta tribu? ¿Esa tribu que ha estado aislada durante años? Que no tiene contacto con ningún ser humano fuera y que incluso ataca a los humanos que se acerquen. Algunos expertos dicen que esto demuestra cómo los seres humanos tienen tanto miedo al exterior. Y que tampoco deberíamos estarlos cuidando. Pero otros en cambio aseguran que hay que respetar sus formas de vida. Pero dime, ¿Tú qué opinas? Yo soy Marco Antonio C y ese es tu Cosmópolis. Déjame tu opinión con tu nombre y tu país. Y te mandaré un saludo en el próximo video.